Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapps Grupero. Es una satisfacción muy grande conocer gente como ustedes aquí en Tabasco y pues agradecidos y muy emocionados ya para estar en el escenario, para ponernos a bailar con todos los temas que tenemos para todos ustedes. ¿Cuál es el tema más reciente que está promocionando la explosiva Dinamita? Pues mira, la explosiva Dinamita es de entre tantos éxitos como son Mil Horas, como Hechicería, Broquería. Tenemos otros temas también muy tropicales con los sucesos, la van a pasar muy muy chévere. Les damos las sorpresas del escenario. Y por acá también tenemos a... Dulce. ¿Qué es lo que viene para la explosiva Dinamita dentro de lo que resta del año? ¿Dónde van a estar? ¿Presentaciones? Pues bendito sea Dios Padre, tenemos la oportunidad de presentarnos en Campeche el próximo 4, el próximo 4 de noviembre vamos a estar en Campeche. El 29 de septiembre y el 30 nos vamos para Chiapas, nos vamos para Cozumel también en diciembre. Bendito sea Dios, tenemos casi la mayoría de lo que resta del año ya cubierto. Bendito sea Dios Padre. ¿Para buscarlos en redes sociales? ¿Cómo están en redes sociales? Twitter, Instagram, Facebook. Como la explosiva Dinamita arroba gmail punto com. En Facebook, la explosiva tropicalísima en Facebook. Bueno, y pues esto fue todo con nuestros amigos de la explosiva Dinamita aquí en el cierre de Feria de la Feria Huemanguillo 2018. Recuerda que si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido. De vista exclusiva, corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.